La mejor jugadora del mundo de hockey y su nuevo sueño dorado, este año en Londres. En el Champions Trophy me parece que fue una medida también importante para ustedes en cuanto al rendimiento, a los valores, a las chicas que están componiendo esta nueva camada. Mira, el Champions es como que, primero que fue un impulso anímico muy grande para el equipo, lo necesitábamos. Necesitábamos ganar el Champions para volvernos a sentir las leones de siempre. Y la verdad que se dieron muchas cosas muy importantes en la Champions. Teníamos un equipo muy joven, ya veníamos entrenando con muchos cambios en el 2011 y todo cambio llega a su tiempo y hay que adaptarse. Entonces quizás, es como que nosotros estábamos tan mal acostumbradas que queremos ganar todo el tiempo. Y a veces tenés que perder para darte cuenta que necesitas un tiempo de adaptación y los cambios necesarios para llegar de la mejor manera a lo más importante. Y la Champions fue eso, fue como se jugó bien. Las jugadoras más jóvenes tomaron ese rol importante dentro del equipo que tenían que tomar, con responsabilidad. Nosotras entrenamos siempre para la excelencia, para dar lo mejor, para conseguir la medalla de oro. Después el juego olímpico hay que jugarlo, puede pasar cualquier cosa, pero bueno, lo importante es que tengo mucha fe en este equipo. ¿En qué lugar te puso la vida? Porque es el último. Recién decías algo muy inteligente que no todos los deportistas los escuché, que comprometiéndose con la actividad, con la camiseta de la selección, que es el compromiso, con los Juegos Olímpicos, uno pierde el eje de poderse distanciar del deportista para evaluar y disfrutar. Digo, ¿eso es lo que vas a tratar al menos de separar para decir, che, tuve una carrera ejemplar, la que quise tener o más incluso de lo que hubiese querido? Tuve diferentes momentos en los diferentes Juegos Olímpicos, como que en el primero estaba muy expectante de lo que era el juego del Sidney 2000, y después en los otros como que ya más volcada al juego, a la medalla y demás, y uno quizás, vos estás con la cabeza, y más nosotras que tenemos 15 días de torneo, y jugás todos los días, entonces estás muy con la cabeza metida en el torneo, que es lo que hay que hacer, y como que perdés la magnitud del espíritu olímpico, el juego olímpico, entonces quizás obviamente te perdés de muchas cosas que otros tienen la oportunidad de ver, ¿no? Pero bueno, yo hoy me voy a concentrar en ganar la medalla de oro, que es lo que más me importa, obviamente voy a disfrutar como pueda lo que es el Juego Olímpico en sí, y bueno, y si en otro momento, en otra oportunidad, tengo la oportunidad de ver un Juego Olímpico desde otro lugar, lo haré, obviamente.